Emilio Heredia Lima, presidente de la Asociación de Hoteleros de Tulum, dio a conocer que la temporada se ha presentado más baja de lo esperado en el noveno municipio, donde los niveles de ocupación han llegado antes de lo previsto a rondar el 20% en los hoteles pequeños de la zona costera, y en los hoteles de la ciudad, algunos tienen ocupaciones de sólo el 10%. Los que mejor soportan la ausencia de turistas son los hoteles de las grandes cadenas, todo incluido. La ocupación, bueno, ahora es una temporada muy difícil, el tema de lo que viene siendo el centro de Tulum, pues está casi 10%, es muy bajo. El tema de playa, lo que viene siendo los hoteles no inclusive, está sobre el 20%, pero también es muy bajo, y los hoteles no inclusive están sobre el 55%, 60%. Estamos en el punto más bajo entonces. Sí, ahorita es una temporada muy baja, creo que el tema también que ha estado haciendo mucho calor, de una forma importante, puede ser también un elemento que aparte de ser la temporada baja, pues impacta, ¿no? Sobre todo hay que considerar que gran parte de la infraestructura turística del municipio, no todos cuentan con área condicional. El presidente de los hoteleros del noveno ayuntamiento aseguró que pese a que la información de que existen instalaciones que han cerrado, éstas sólo han sido temporalmente para aprovechar la baja temporada para el mantenimiento de sus instalaciones, y los trabajadores sólo mantienen descansos solidarios, pero no despidos. Declinó dar a conocer el número de esos hoteles que suspendieron actividades, pero se sabe que rondan las 10 instalaciones. Gracias. Gracias.